Tú has llegado a coleccionar hasta 10 tipos, dices. Así es. 10 tipos de cacao. Y los has seleccionado a partir de un árbol. Sí, sí, sí. O sea, de árbol madre. Ajá, de una planta madre he sacado. ¿Y cuánto, consideras que hay más? ¿Podrías encontrar muchos más? Sí, sí. Sí se puede conseguir más. O sea, ¿suficientemente distintos como para considerarlos diferentes a los que ya tienes? Sí. Yo lo tengo en observación en la misma finca y otros arbolitos. Ah, sí, ¿no? Y esa. Entonces, quiero propagar. No lo estoy propagando masivamente, sino que lo tengo. En algunas tengo 10 plantas, 20 plantas. Claro. Así. Y en algunas de ellas la planta madre ha muerto. Ya. Y en otras todavía no. Sigue estando. Ya. Gracias. 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 Gracias.